León fue un personaje singular Imagino que muchos coincidirán en que León fue un personaje singular, un ser entrañable con una enorme capacidad de picardía. Pero si alguien me preguntara por un rasgo que lo pudiera definir, yo diría que era su vocación de ejercer la libertad. León era un hombre libre, algo que se puso de manifiesto en su acción creativa a lo largo de toda la vida, pero también en el modo en que se plantó ante diversos acontecimientos sociales y políticos también a lo largo de su vida. Recuerdo en distintos momentos, sobre todo cuando le tocó definir el lugar para exponer su primera muestra retrospectiva que se realizó en Recoleta, tuvo muy en cuenta que ese lugar debía ser de acceso libre, de entrada libre y gratuita. Esto era uno de los rasgos de León, que tenía como una coherencia con sus principios muy muy grande. También recuerdo en el sentido de la picardía que lo caracterizaba el modo en que se divertía cuando en el ICI presentó de infiernos e idolatrías y una noche se juntaron unos cuantos militantes católicos a rezar el rosario frente a las puertas del ICI y él estaba detrás y lo miraba, divirtiéndose de una manera increíble porque esa especie de desafío era como una especie de combustible a su modo de ser, que era capaz de, por ejemplo, andar en un casamiento con un formulario reclutando a miembros para el SIA BAPAI, que era el club de impíos, herejes y blasfemos que él impulsó. Bueno, ese era León. ¡Gracias por ver el video!